Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este panel sobre salud y medio ambiente. Retos de esta pandemia porque además no sé si se habrán enterado que hace pocos días ocurrió algo totalmente histórico. Más de 200 revistas de la salud que normalmente compiten entre ellas se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje muy claro. Nuestra salud realmente depende de los ecosistemas y está directamente influenciada por el cambio climático. De todo esto vamos a hablar hoy en una mesa en la que espero que salgan muchísimas preguntas que les invito a que puedan ir poniendo en el chat común que luego daremos paso en el debate a responderlas. Y ante todo quería agradecer a María Andrea Albán, secretaria para la cooperación iberoamericana, su presencia aquí que nos va a dar la bienvenida y nos va a presentar un poco el panel y el contexto en el que estamos. Muchísimas gracias María Andrea. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, para nuestros panelistas. Señor Juan Garay, representante de la cooperación europea en Cuba. Doctor Marcelo Cork, jefe de la unidad de cambio climático y determinantes ambientales de la salud de la organización panamericana de la salud. doctora Susana García, presidenta de la sociedad iberoamericana de salud ambiental. Doctor Horacio Roja Rodríguez, director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Doctor Luis Leguizamón, director general de la salud ambiental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Señora Leire Pajín, directora de desarrollo global de ISG Global. Hace un par de horas participé de la sesión inaugural de esta semana medioambiental iberoamericana reflexionando sobre la importancia que los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica le han dado a la dimensión medioambiental desde 2018, cuando se decidió alinear todo el andamiaje de la cooperación iberoamericana con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Esto fue en la cumbre de Guatemala. Decía que fue el inicio de un proceso que se ha fortalecido en los últimos cuatro años y que responde con toda lógica al paradigma de desarrollo actual. Estoy convencida de que en aquella ocasión no se lograba dimensionar que pocos años más adelante experimentaríamos una pandemia que frenara vertiginosamente nuestro ritmo de vida, nuestras costumbres, nuestra movilidad y libertades que pusiera en jaque nuestra economía, nuestra forma de relacionarnos, que profundizara las desigualdades. Es por esta razón que hemos decidido dedicar esta primera sesión sobre retos socioambientales a un tema, al tema de salud y medioambiente. Así, en la décima conferencia iberoamericana de ministros y ministras de medioambiente bajo la Secretaría Pro Témpore de Andorra, se reconoció que la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la estrecha relación entre las crisis sanitarias y las crisis ambientales. Coincidieron en que el manejo inadecuado de los hábitats naturales, el comercio ilegal de especies y la pérdida de biodiversidad multiplican el riesgo de epidemias provenientes del reino animal y en particular de la fauna silvestre. Durante la pasada cumbre de jefes de Estado y de gobierno, los países instaron a la CEGIP a promover la creación del Observatorio Epidemiológico Iberoamericano como un mecanismo de coordinación y fortalecimiento de las redes y capacidades epidemiológicas existentes. Este proceso avanza con el acompañamiento de las instituciones representadas el día de hoy. El COVID sin duda ha sido, no ha sido la última evidencia de la relación estrecha entre salud y medioambiente. Las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, entre ellas zika, dengue y chikungunya, han afectado profundamente a nuestras sociedades y de forma desproporcionada a la población más vulnerable. En la pasada cumbre iberoamericana, los países adoptaron también la iniciativa iberoamericana sobre chagas congénito, ningún bebé con chagas, el camino hacia nuevas generaciones libres de chagas, cuyo objetivo es contribuir a la prevención y eliminación de la transmisión materno-infantil de la enfermedad de chagas. La Organización Panamericana de la Salud, también representada hoy, ha sido un aliado clave en la formulación y puesta en marcha de esta iniciativa. Las cifras dan cuenta de la dimensión del impacto de los determinantes ambientales de la salud. Según la OPS, el 13% de las muertes en las Américas son atribuibles a riesgos ambientales, alrededor de 847 mil decesos por año, y hasta 320 mil se pueden atribuir a la contaminación del aire. Desde la Secretaría General Iberoamericana continuaremos acompañando los esfuerzos de los países en la incorporación de los determinantes ambientales de la salud en la planificación de la cooperación iberoamericana. Con toda seguridad, esta será una sesión muy interesante y con un panel de lujo. Muchas gracias. Muchísimas gracias María Andrea y doy la palabra a Juan Garay. Muy feliz de tenerte por acá porque vas a estar moderando y haciendo que este panel cobre vida y cobre sentido y enlazando unos mensajes con otros. Muchísimas gracias Juan. Representante de la Unión Europea, por cierto, de la cooperación europea en Cuba. Bueno, quería decir que muchas gracias Rosa por esta invitación. Muchas gracias María Andrea por tus palabras de bienvenida. Yo más que moderar, me gusta más la palabra inglesa facilitator. Voy a facilitar porque lo que veo es una enorme riqueza de las experiencias y responsabilidades y compromisos de nuestros panelistas desde ministerios como Paraguay y Brasil, desde organizaciones internacionales como la OPS, desde sociedades y grupos y redes de pensamiento y acción como el IES Global, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Así que me honra muchísimo intentar facilitar este debate. Os voy a pedir con gentileza a todos que pensemos que creo que en todos nosotros lo que más queremos en un panel es que luego haya espacio para las preguntas y los debates porque nada está escrito en piedra, ¿verdad? De nada de lo que decimos y creo que el debate es lo que más nos enriquece a todos. Por ello, os pido que os limitéis a unos seis minutos de presentación y que así podamos hacer fluir todas las ideas y estemos muy atentos a las preguntas que nos pueden hacer los participantes e intentaré animar el debate. En primer lugar, quiero presentar a Marcelo Corp, que es jefe de la Unidad de Cambio Climático y determinantes ambientales de la salud en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién es la palabra, Marcelo? Y primero de todo, un agradecimiento muy grande a la Ciudad Iberoamericana, realmente, en la Semana Medioambiental Iberoamericana y como se dijo anteriormente, como María Andrea mencionó, la gran importancia que tiene esta relación de salud ambiente en el mundo que estamos viviendo actualmente. Y para eso, no más que poner en un esquema cuál es esa interfaz que existe entre el ser humano, el animal y el ambiente. Las complejidades que existen no solo en el punto de vista de la infección, como se mencionó anteriormente y lo pueden ver en la figura, sino como eso también se ve totalmente relacionado tanto con determinantes ambientales, sea cambio climático, pérdida de biodiversidad o deterioro de los servicios de los ecosistemas y también contribuyente a través de los determinantes sociales de la salud, que son a través de políticas económicas, urbanización, la exclusión, crecimiento de la población, etc. Lo que sí también estamos viendo es que las enfermedades emergentes han aumentado en frecuencia. Si ven aquí en el cuadro, cómo van aumentando, no solamente en el número, también en el número de personas infectadas que hemos tenido y esperemos también, y estamos ya pronosticando que las posibles pandemias futuras, si seguimos así, van a ser también más frecuentes. Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo podemos tratar de cortar esa interfaz que existe entre el humano, lo animal y lo ambiental, para que no influya de la misma forma que ha influido en estos dos últimos años que hemos visto en la población de las personas, que la población sea más resiliente a la situación, se adapte a la situación y también pueda propulsar un cambio y que sea más sostenible en el tiempo para mejorar la situación ambiental y de salud de toda la población y que nadie se quede atrás. Para eso es que uno de los enfoques principales que se ha venido llevando a cabo desde la dimensión salud es el enfoque de una salud que requiere de políticas y mecanismos de gobernanza intersectoriales, interprogramáticos, interdisciplinarios, que promuevan y protejan simultáneamente la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente en una forma integrada, que pueda coordinar, comunicar y colaborar. Los grandes desafíos para llegar a esta gran meta es que tenemos mecanismos de gobernanza inadecuados en esta interfase que hemos dicho anteriormente. Existen grandes limitaciones en los países y a nivel global sobre el trabajo intersectorial, con un liderazgo débil, la ausencia de políticas nacionales e internacionales al respecto, un cambio constante de prioridades de corto y mediano plazo en nuestros países, pocos ejemplos que sean concretos y completos sobre cómo abordar el tema de una salud entre lo humano, lo animal y lo ambiental, si bien existen muchos casos, como ya se mencionó anteriormente, y una capacidad limitada hasta el momento de diferentes organismos internacionales para poder cooperar y colaborar con los países al respecto. Para poder entonces operacionalizar este concepto y enfoque de una salud es que debemos realizar primero un análisis y mapeo de actores y procesos en salud, animales, la salud vegetal, medioambiental, en cada uno de los contextos que vivimos. Establecer esos mecanismos multidisciplinarios y multisectoriales para impulsar el consenso de gobernanza de una salud, fortalecer aquellos aspectos multidisciplinarios e intersectoriales ya existentes, fomentar actividades respaldadas en el análisis del riesgo, en la evidencia, en la evaluación, la gestión y la comunicación de riesgos, adoptar soluciones que sean en el marco de la salud digital con herramientas científicas y tecnológicas emergentes y finalmente, pero no menos importante, promover la investigación y la creación de capacidades en los países de una forma innovadora. Es por eso que la Organización Panamericana de la Salud, justamente esta semana, en su consejo directivo, que ha comenzado el día de hoy y en el día de mañana presentará la política sobre una salud, un enfoque integral para abordar las amenazas para salud en la interfaz de los seres humanos, los animales y medio ambiente que contiene justamente esa operacionalización que mencionamos anteriormente. Y todo eso se da para nosotros en la organización, junto con los Estados miembros, a través de una agenda para la salud, el ambiente y cambio climático 2021 y 2030, que estamos ya impulsando con nuestros diferentes socios, incluidos algunos en el panel, como Horacio Rioja, de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, o Susana, de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, que permanentemente nos están apoyando y estamos juntos en esta alianza con nuestros países para llevar esta agenda adelante y a través de una política de una salud que podamos llegar a esa integración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Yo creo que has abierto el panel con unas ideas muy claras. El interfaz entre la salud humana, el medio ambiente y la salud animal. Durante mucho tiempo nos hemos creído exentos o casi bendecidos por una salud independiente de lo demás. Ahora vemos que es muy dependiente y a lo mejor llegará el momento en que no solo vemos la interfaz, sino que realmente somos parte y que no podemos tener salud sin que la tenga el resto de los seres vivos en este planeta. No se puede tener un brazo sano en un cuerpo enfermo, ¿verdad? Has hablado de una manera, yo creo, muy clara de cómo las enfermedades emergentes están aumentando y posiblemente es la tendencia de la necesidad de un enfoque intersectorial, de cómo hacerlo operativo, también de disminuir los riesgos, y no diría yo solo de salud humana, sino riesgos en general, y también de ser proactivos a una mejor salud de todos, ¿verdad? y muy interesante la política en una salud que se va a presentar al Consejo de la OPS. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por esas ideas importantes y claras y muy poderosas en este momento. Voy a pasar la palabra ahora a Horacio Rojas Rodríguez, que es director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Tienes la palabra, Horacio. Ok, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos al Instituto como parte de la Secretaría de Salud de México a este muy importante panel iberoamericano. Hemos estado en contacto, como dice Marcelo, con varias iniciativas regionales y mundiales que han surgido a partir de esta discusión sobre las implicaciones medioambientales de la pandemia. Y el Instituto ha participado activamente en el control de la pandemia en México y también a nivel regional. Hemos impulsado desde México varios foros regionales como este de los factores ambientales en la epidemia de COVID. Tuvimos un webinar bastante exitoso sobre este tema en donde participaron personas de la OPS y también expertos en este tema de una salud. Y además de eso, pues el Instituto ha estado participando activamente en los grupos técnicos para el control de la pandemia en México en varios aspectos, incluidos la vacunación y el seguimiento de la pandemia en el tiempo y en el espacio en el país. Bueno, a nosotros nos ha servido muchísimo hablar sobre las implicaciones ambientales que ha tenido la pandemia en sus orígenes, en sus consecuencias y en sus soluciones. Hemos hecho una amplia discusión sobre este tema que ha presentado Marcelo, sobre la disrupción de los ecosistemas, de los socioecosistemas, la pandemia actual y las posibles futuras pandemias. Tenemos una discusión bastante activa sobre eso. Y hemos hecho varios foros sobre las consecuencias ambientales del COVID, tanto en lo que ha tenido que ver, por ejemplo, con aspectos como la contaminación del aire, pero también propuestas como la vigilancia epidemiológica de la pandemia en aguas residuales. Creemos que las restricciones que ha generado la pandemia han sido positivas y también negativas. hemos visto como, por ejemplo, algunos temas como la contaminación del aire en las ciudades disminuyó significativamente y lo que eso significa en términos de posibles opciones hacia el futuro para el control de la contaminación del aire. Y por la parte de las soluciones, pues estamos muy interesados en incorporarnos a este tipo de agendas regionales y sobre todo a la agenda de la Organización Mundial de la, digamos, de la incorporación a una nueva visión del ambiente post-pandemia, así como al impulso de nuevas visiones y para la prevención de pandemias, como lo es el tema de una salud, el tema de salud planetaria, el tema de ecosalud. Entonces, creemos que la pandemia tiene implicaciones en estos tres aspectos de nuestra vida y nuestra salud. Bueno, en este tiempo hemos realizado algunos estudios epidemiológicos en donde se ha demostrado la importancia de la contaminación del aire en la mortalidad por el COVID. Aquí hay dos ejemplos de publicaciones hechas en ciudades mexicanas en donde se ve cómo las condiciones ambientales y específicamente las condiciones de contaminación del aire incrementan el riesgo de morbi-mortalidad y creemos que hemos generado muchos aprendizajes en este rubro y hemos tratado de difundir este tema para hacer visible la interacción entre el medio ambiente, específicamente el medio ambiente urbano y los impactos de estas pandemias. Hemos también tratado de participar en foros públicos y también en temas de difusión y capacitación para la prevención de los efectos del COVID relacionados con el medio ambiente, tanto lo que tiene que ver con los temas de agua, los desechos generados por la misma pandemia, todo este tema de la contaminación del aire y en general todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales de la pandemia y hemos estado participando en México en foros de reflexión sobre, por ejemplo, la calidad del aire en la época post-COVID y para ver qué es lo que podemos aprender hacia el futuro de este tema. También hemos hecho algunos diagnósticos sobre poblaciones vulnerables, como por ejemplo los usuarios, los que son usuarios de leña para cocinar, generamos un mapa de vulnerabilidad para COVID con usuarios de leña en México. Desde el principio de la pandemia señalamos que este era un ejemplo de cómo algunas poblaciones vulnerables se podrían ver más afectadas, como en efecto está sucediendo actualmente personas con vulnerabilidad social, vulnerabilidad ambiental, que han sido mucho más afectadas por la pandemia en comparación con otras poblaciones. En resumen, desde nuestra perspectiva, creemos que hacia el futuro es muy importante la participación en proyectos y redes involucrados en la prevención y preparación de pandemias. Aparte de la red iberoamericana, estamos en un proyecto con el Banco Mundial y otra red con universidades alemanas que están más sobre el enfoque de salud planetaria, que tiene que ver con la preparación y la prevención en escenarios de nuevas pandemias. Estamos trabajando con diferentes grupos en el fortalecimiento de enfoques integrales y transdisciplinarios, como los de salud planetaria, una salud, los enfoques de eco-salud. Y sobre todo hacia el futuro, creemos que es importante tener una visión y un horizonte para intensificar los programas para contar con ambientes locales y globales más saludables. Creo que hasta aquí dejaría mi intervención un poco solo para señalar algunas cosas que hemos hecho desde México en el tema de la pandemia y la salud ambiental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Yo creo que tu presentación ha complementado muy bien la primera de Marcelo. Nos has explicado cómo desde un instituto que es referencia para todo el continente y para otras regiones del mundo, como el Instituto Nacional de Salud Pública, se han llevado a cabo muchas actividades en respuesta a la pandemia con un enfoque muy participativo y de trabajar en red. Y también habéis ido identificando cómo la pandemia, a pesar de su dimensión trágica y de su impacto en la salud humana, nos puede abrir los ojos hacia oportunidades, entender mejor el interfaz del que hablaba Marcelo, las consecuencias, por ejemplo, que pueden ser positivas a través de cambios de forma de vida obligados por la pandemia, que podrían ser muy bien cambios que se integren en nuestra forma de actuar más respetuosa con el medioambiente, el efecto positivo en el aire y a través de la identificación de todas esas oportunidades de cambio por una mejor prevención y respuesta a las pandemias, como abogáis desde vuestra función por las redes, la participación de la sociedad y las propuestas para un cambio en nuestra forma de entender la salud y su relación con el medioambiente. Muchísimas gracias, Horacio. Paso ahora la palabra a Leire Pajín. Es muy grato presentarla. Es directora del Instituto de Salud Global en Desarrollo Global y también es presidente de la Fundación Unión Europea Latinoamérica y Caribe desde hace pronto, aparte de que todos conocemos sus muy importantes responsabilidades y sobre todo compromiso, tanto desde España como a Naciones Unidas. Leire, me es muy grato de darte la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Es muy grato para mí poder coincidir una vez más contigo y con los colegas de la OPS y de diferentes países de Iberoamérica. Me gustaría en primer lugar darle las gracias a Rosa Castizo, al Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático de la Rábida y por supuesto a la Secretaría General Iberoamericana y a su Secretaría de Cooperación. Por permitirme estar hoy en este panel, pero también por el acierto de esta semana ambiental donde estamos siendo capaces una vez más de demostrar que esas luces y esa mirada larga que la Agenda 2030 ya nos advertía sobre la necesidad de conectar los diferentes retos que tenemos encima de la mesa es claramente un acierto. Hoy no podemos hablar como estamos viendo en este panel de salud sin hablar de otros muchos determinantes y no podemos tampoco hablar ni de seguridad humana ni de desarrollo ni de desarrollo sostenible sin hablar de salud. Por eso creo que es inteligente y acertado que continuemos interconectando todos los objetivos de ese marco tan acertado que es la Agenda 2030. Como os he dicho hoy aquí la pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque nuestro concepto de seguridad humana y ha estresado hasta el límite los sistemas de salud más robustos. Por tanto ha desencadenado una profunda crisis económica social y de salud que ha puesto el foco con más intensidad seguramente que en otras ocasiones la evidente relación entre la salud y el medio ambiente según todos los foros científicos. Se ha dicho y aquí y yo quiero repetirlo la Organización Mundial de la Salud calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad y un 23% de la mortalidad son atribuidas a factores medioambientales. En Europa por ejemplo se calcula que 1,4 millones de muertes al año son debidas a causas relacionadas con el medio ambiente y además también sabemos hoy más con más claridad que el 31% de los brotes de enfermedades infecciosas emergentes están vinculadas a la deforestación por lo que está claro que una menor diversidad acentúa de forma muy clara el riesgo de transmisión. En mi opinión no es casual que en plena pandemia por primera vez en sus 15 años de historia el informe de riesgos globales ponga en la primera posición en el Foro Económico Mundial el riesgo ambiental en las primeras posiciones incluido el cambio climático o la diversidad esto no había pasado hasta ahora. Hay incluso quien va más allá y buenos amigos como Fernando Valladores científico del CSIC dice de forma muy clara que no hay sistema sanitario que nos proteja como la naturaleza. Llamémosle como queramos llamarle en definitiva es evidente esa relación y por eso es importante que esa mirada holística de una salud que también se ha dicho aquí que era el corazón y la filosofía de la Agenda 2030 de los ODS permee a todas las políticas públicas poniendo de manifiesto la importancia de ese acceso universal a la salud que la Agenda 2030 también nos advertía y esa necesidad de fortalecer los sistemas de acceso igualitario de todas las personas. Por tanto me gustaría también poner en valor este concepto que nuestro colega de México ponía de manifiesto en este panel al acabar su intervención que es el concepto de salud planetaria. El Global lleva tiempo desarrollando el concepto de salud planetaria incluso con un máster de formación para nuevos líderes en esta materia que entiende de forma muy clara es una mirada inteligente sobre la necesidad de conciliar los límites planetarios para crear armonía entre la salud de la Tierra y la salud humana. Y esta mirada holística muy relacionada con la Agenda 2030 en mi opinión debe incorporarse a nuestros análisis y a nuestros proyectos políticos pues los desafíos que estamos sufriendo por algunos de nuestros límites planetarios como el cambio climático tienen claramente conexión con la salud y con otros determinantes. Andy Haynes uno de los líderes de este concepto deja bien claro algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta como por ejemplo que el hecho de que la pérdida de la biodiversidad biológica existente influye en la pérdida de ecosistemas que producen por ejemplo plantas medicinales o como el cambio climático influye en la disponibilidad de agua potable y de las emisiones de CO2 que acidifican en los océanos o la desertificación que va a impactar de forma clara ya lo está haciendo en la calidad y la cantidad de agua que tenemos disponibles por no hablar del aumento de las enfermedades infecciosas como hemos dicho antes las transmitidas por animales a humanos y por vectores o las relacionadas con el calor o con los alérgenos también las migraciones forzosas y los altercados civiles los impactos de la pobreza en la salud mental o el empobrecimiento de las personas por la falta de alimentos y de trabajo o como las olas de calor a las que estamos expuestas están de una manera muy clara afectando a miles de personas en el mundo en definitiva proteger y preservar la biodiversidad y los ecosistemas es una garantía óptima de proteger la salud humana y la seguridad global por eso las estrategias globales de recuperación tras el COVID-19 deben incluir este enfoque de única salud de salud planetaria y deben ser además valientes para cambiar algunos de los marcos existentes este verano el panel de alto nivel de Naciones Unidas nos ha alertado con muchas luces rojas de la necesidad de dar un cambio radical a nuestras políticas de producción y de consumo si queremos realmente mitigar los efectos del cambio climático y por tanto las consecuencias en la salud por tanto es tiempo de actuar en un contexto donde las ciudades tienen un rol muy importante en sus políticas de movilidad de un diseño urbano donde la salud esté presente y también iniciativas como las que hemos escuchado aquí hoy a la secretaria de cooperación iberoamericana que llevamos Juan tú lo sabes bien muchos años empujando ese programa iberoamericano de Chagas o ese observatorio epidemiológico que lo que pretende precisamente es como ya decía también la agenda 2030 en su última meta del objetivo 3 fortalecer los mecanismos de preparedness de detección precoz y de respuesta rápida para brotes epidémicos teniendo mucho muy en cuenta las consecuencias del cambio climático sosteniendo este concepto de salud planetaria y de única salud y poniendo en valor todas las redes y todos los instrumentos iberoamericanos que hoy tenemos para ser más rápidos para ser más eficaces para llegar a tiempo y para prever las consecuencias que no hacerse serán nefastas para millones de personas muchas gracias muchísimas gracias Leire nos ha recordado como con la pandemia se muestra incluso más pertinente la integralidad de la agenda 2030 en la que tanto tú contribuiste nos ha recordado algunos datos de evidencia muy poderosa casi alarmante de la carga de enfermedad relacionada con el medio ambiente quizás en las tres cuartas partes restantes que no identificamos ahora como relacionadas con el medio ambiente lo son de forma indirecta pero claramente no podemos seguir hablando de salud como hemos venido hablando desde hace 100 años la realidad es la realidad quizás siempre fue la misma pero ahora es mucho más evidente que no habrá salud sino tenemos armonía con el medio ambiente cómo promover las agendas públicas ha recordado lo que Horacio nos comentaba también y muy relacionado con el concepto de Marcelo de una salud y salud planetaria los límites planetarios sólo hago mención rápidamente a que las emisiones de CO2 siguen aumentando después de la pandemia vamos hacia 2.7 grados en el 2030 según últimos informes y eso implica que tenemos que cambiar de modelo de desarrollo no sólo de forma de vida los países que hasta ahora hemos considerado modelos de desarrollo todos tienen emisiones per cápita muy por encima del nivel que globalmente evitaría esa catástrofe y por lo tanto el cambio de forma de vida al desarrollo local el relativizar el consumo y el comercio que han sido casi panaceas del desarrollo es importantísimo ahora ese cambio radical que mencionas Leire es muy importante llevarlo casi a una dimensión ética más allá de la supervivencia que es un sentido un poco egoísta proteger el medio ambiente para nosotros no sufrir proteger también el medio ambiente porque tiene vida y merece también sus derechos como algunas constituciones del mundo han empezado a reconocer muchísimas gracias Leire por esa inspiradora presentación paso la palabra ahora a Luis Leguizamón que es director de salud en el ministerio de salud pública y bienestar social de Paraguay tienes la palabra Luis buenas tardes a todos un placer compartir con ustedes este foro muchas gracias por la invitación a la Secretaría para la Cooperación Iberoamericana y soy también portador de los saludos de la viceministra de salud pública la doctora Lida Mercedes Sosa Arguello bueno como estoy escuchando todos los comentarios las experiencias el Paraguay también tampoco estuvo ajeno a todo este inconveniente este problema que tuvimos esta pandemia el COVID el ministerio de salud a través de esta dependencia que es la digesa que su sigla significa dirección general de salud ambiental es una dependencia relativamente nueva que el ministerio de salud está apoyando como así también nosotros desde esta dirección hoy me acompaña el ingeniero Samuel Rodríguez él es director del área en donde justamente quisiéramos darle un pantallazo de lo que nosotros tuvimos como experiencia en esta pandemia que es el encargado del área de los residuos patológicos muy buenas tardes a todos este bueno como mencionó este la la que nos precediera con la con la experiencia que se tuvo a nivel pandemia ahora si bien es cierto esta esta pandemia puso en prueba prácticamente lo más lo más este sistema de salud más inclusive más que se estaban fortalecidos pusieron a prueba en mayor escala nosotros también como país tuvimos nuestras nuestras lecciones aprendidas vamos a decirle en cuanto a la digesa nosotros más bien nos abocamos con énfasis a los residuos generalmente que se generan en los establecimientos de salud y bueno dentro de ese contexto obviamente la lección aprendida es el hecho de que la necesidad muchas veces de los recursos tal cual entonces tratamos por lo menos de o sea pudimos notar la generación obviamente se dispararon el efecto resorte que le llamamos aquí en algunos establecimientos de referencia se cuadruplicaron incluso entonces de eso también obviamente se indexaba el tema de desinfección higiene y como también obviamente el tema de la disponibilidad de agua potable y obviamente la disponibilidad y calidad de agua potable a menos de los aspectos relacionados al control de vectores y manejo integrado de las plagas esas son las experiencias que hemos aprendido vamos a decirle con la pandemia y obviamente se sintió bastante de manera importante para incorporarlo en nuestros indicadores para desempeño en cuanto a eventuales casos o brotes que sucedan más adelante perfecto también queremos acotar que el ministerio de salud desde el primer momento se ha conformado un COE que es el centro de operación de emergencias que fue el punto en donde se centralizaron todas las operaciones valga la redundancia con relación a protocolo con relación al tema de los servicios de salud como así también la recolección la generación de los residuos bueno tuvimos tuvimos una experiencia bastante buena porque siempre el área ambiental bueno no siempre pero en algunos casos el ministerio de salud tiene cuestiones tampoco digo más importantes verdad pero hoy estuvimos nosotros trabajando mano a mano con todos los directores que el ministerio tiene el ministerio de salud tiene más de 40 mil funcionarios y bueno vinimos haciendo el trabajo coordinadamente obviamente se necesitan muchos recursos muchos recursos para poder sostener un problema como esto que nadie nadie lo puede o puede tener esto previsto bueno en fin es así esa fue nuestra experiencia a grandes rasgos que tuvimos desde el ministerio de salud en el área ambiental que salud ambiental por sobre todas las cosas que es bastante amplia también muchas gracias muy buenas buenas tardes doy las gracias en nombre del presidente de la fundición nacional de salud a la invitación para participar en una iniciativa tan importante especialmente considerando la importancia de compartir nuestros retos y nuestras experiencias en el ámbito en este ámbito para mejorar las condiciones de salud tan difícil en nuestras poblaciones la fundación nacional de salud la autarquía vinculada al ministerio de la salud tiene por misión institucional promover la salud pública y la inclusión social por acciones de saneamiento y de salud ambiental al considerar las dimensiones de brasil las características de su organización administrativa que establece niveles objetivos de jerarquía de responsabilidad entre municipios estados y la unión particularmente cubrir soluciones y servicios adecuados saneamiento y acciones de salud ambiental en algunos casos hasta en la existencia de la capacidad técnica en muchos municipios encontramos un escenario que exige una atención especial de parte de todos a pesar de los esfuerzos tenemos una triste realidad especialmente cuando vemos la incidencia de enfermedades relacionadas a la falta de soluciones adecuadas de saneamiento básico enfermedades de diarrea agudos y apenas como ejemplo la incidencia significativa de almovirosis que como sabemos tiene una relación íntima con la forma con la cual gestionamos el agua con residuos inadecuados y con el medio ambiente sabemos consideradas nuestras experiencias que las acciones de naturaleza estructural y esenciales viendo que en la perspectiva global tienen por interés garantizar la universalización de las acciones y servicios de saneamiento una condición elementar a la salud humana no va a ser suficiente si no se asocian a otras medidas de naturaleza estructurante que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de la gestión local el involucro y la participación social las medidas y acciones en salud ambiental y finalmente las medidas relacionadas al desarrollo y a la aplicación de tecnologías adecuadas a cada realidad en este sentido la Fundación Nacional de Salud bajo el Ministerio de la Salud en la condición de organismo integrante del sistema único de salud pública y aún en razón de su estrecha relación con la política nacional de saneamiento además de las acciones de saneamiento básico ha intentado fomentar la realización de investigación científica y además fomentado con los municipios acciones de educación a la salud ambiental y de seguridad y calidad del agua para el consumo humano estas últimas por transferencias de recursos sanitarios para la inversión en proyectos específicos sabemos no obstante que los esfuerzos emprendidos hasta ahora son tímidos debido a la demanda de muchos estados y el hecho de que muchos estados ni siquiera se pueden calificar pero estamos seguros que cuando tengan buena dirección tendrán muy buenos resultados esto va a servir como punto de partida para buscar la integración identificación de intereses comunes optimización de los recursos y todo esto va a resultar en el crecimiento de acciones de salud ambiental muchas gracias a todos a mí me ha parecido tu intervención muy importante has puesto de manifiesto la relación de esta crisis con otras crisis que quizás han captado menos atención como las arbovirosis y otras pero que están latentes en el continente y en todo el mundo y como la universalidad de los servicios de principios de la universidad de los servicios tienen que ir asociado a otras medidas has llamado estructurales y has puesto mucho énfasis en la gestión local la participación la salud ambiental la tecnología adecuada a cada realidad y nos han recordado la importancia de dos dimensiones la acción local en los municipios y la educación hacia la salud ambiental yo creo que el centenario que tuvimos ayer en cómo la educación tiene que tener la competencia externa la educativa con los demás y con el medio ambiente es un mensaje muy poderoso y que agradecemos mucho yo creo que aporta mucho a la reflexión y a la acción paso la palabra ahora a Susana García que es presidente de la sociedad iberoamericana de salud ambiental Hola bueno buenas tardes muchísimas gracias por la invitación y por darnos a la sociedad iberoamericana de salud ambiental la posibilidad de participar gracias especialmente a la secretaría general iberoamericana a la AECID y a Marcelo Cork que sé que fue artífice de esta invitación bueno la verdad es que tengo que decir que compartimos todo lo que se ha dicho hasta ahora que ha abarcado los grandes temas de la salud ambiental es muy interesante que la secretaría general haya retomado en esta semana medioambiental la posibilidad de hablar de las lecciones de la pandemia y una mirada hacia el futuro porque entendemos que nos ha dejado muchísimos aprendizajes de esta pandemia la respuesta global a la misma y me quiero centrar en en algunos temas que quizás fueron tomados más colateralmente por mis colegas que tuvieron la oportunidad de hablar antes en primer lugar decir que me sorprendió leer en el diario El País hace apenas dos días algo sobre que España avanza hacia la vieja normalidad porque si hay algo que entendemos que no debería ocurrir es volver a la vieja normalidad si tenemos realmente lecciones aprendidas durante esta pandemia tenemos que prestar atención a muchas de las cosas que hoy se dijeron y que el enorme laboratorio montado por la pandemia nos permitió ver como por ejemplo la mejora en la calidad de aire el confinamiento que permitió que disminuyeran sustancialmente los accidentes viales y la morbilidad y la mortalidad asociada un estudio somero que realizamos en nuestro país nos mostró que a lo largo del 2020 hubo más años de vida ganados por la disminución de la mortalidad por accidentes viales que los años de vida perdidos por la COVID esto tiene un montón de sesgos que seguramente podemos criticar pero en el 2013 la organización mundial de la salud dijo que la contaminación del aire de las ciudades era cancerígena y sabemos que la carcinogenicidad está fundamentalmente relacionada con los hidrocarburos aromáticos persistentes productos de las emisiones de las fuentes móviles del tráfico vehicular y entonces mirando cuáles fueron las conclusiones de Davos 21 y lo que llamaron el gran reset y que el economista resume en 20 puntos de un análisis sobre lo que se viene se habla de el trabajo y el estudio en casa y esto nos plantea desafíos para la salud ambiental como es cómo vamos a garantizar la calidad de aire intradomiciliario cómo vamos a garantizar la ergonomía del trabajador en la casa la salud mental la tecnología pero sabiendo que si en algunos lugares se habla de poder sostener un 45% de la actividad de muchos organismos y de muchos trabajadores en sus domicilios evidentemente no estamos pudiendo pensar en volver a la vieja normalidad cuando tenemos las ventajas que nos dio trasladar muchas de las actividades al ámbito doméstico por supuesto que esto implica un gran desafío en materia de desarrollos tecnológicos y también en materia de atender las necesidades de trabajo de muchos pequeños comerciantes que se han visto lamentablemente reducidas porque la gente no estaba yendo a sus lugares de trabajo pero me parece que son desafíos para encarar y para ver cómo algunos lo han resuelto y ver en todo caso cómo poder integrarlos en los otros países pensando también en que si la salud muestra las ventajas que han tenido algunas de las respuestas la salud puede ejercer una gobernanza más allá de su propio sistema de ejercer la actividad rectora por la que venimos bregando desde hace tantos años y poner las estadísticas de salud en los gabinetes de decisión de las políticas públicas el otro punto que quería destacar es lo que hemos logrado con esta pandemia en cuanto a comunicación a intercambio de información y que nos permite tener nos permitió tener el dato de lo que estaba ocurriendo día a día minuto a minuto digamos con un importantísimo esfuerzo de los organismos internacionales pero también de la oficina de epidemiología de cada establecimiento de salud en cada rincón del planeta y este esfuerzo epidemiológico y tecnológico lo hicimos con una enfermedad que al día de hoy afectó al 3% en cuanto a casos reportados de la población del planeta la posibilidad como decíamos de tener el día a día y de saber con esta información cómo delinear las políticas públicas la posibilidad de que cada persona pudiera hacer su auto evaluación de salud y reportar desde su celular al centro de epidemiología nacional y cómo se pudo hacer el rastreo de los contactos una capacidad de respuesta que pudimos tener desde la tecnología de la salud que me planteo cómo aplicarlo a las 20 enfermedades desatendidas y me remito a otra campaña de la organización cuando estamos hablando de una enfermedad que como muestra esta campaña afecta a uno de cada cinco personas en el planeta estamos hablando de mil setecientas millones de personas estamos hablando de un veinte por ciento de la población mundial afectada por veinte enfermedades tropicales transmisibles zoonosis con una alta carga ambiental a la que bien podría pensarse aplicar un pequeño porcentaje aunque más no fuera de todo lo que le hemos dedicado y hemos aprendido hasta incluso con la elaboración de las vacunas cuántas de todas estas enfermedades que vuelvo a decir afectan al veinte por ciento de la población mundial están esperando su vacuna hace tanto tiempo entonces hablamos de los veinte puntos del análisis de lo que se viene de las veinte enfermedades tropicales desatendidas del veinte por ciento de la población mundial y yo quiero introducir sin mencionarlas lo que desde la sociedad iberoamericana de salud ambiental proponemos como las veinte áreas de gestión municipal en salud ambiental porque también el confinamiento de la pandemia nos mostró la importancia de la gestión desde los municipios porque nos tuvimos que encerrar y la gestión en el lugar donde vivimos de nuestro medio ambiente también se transformó en un área central entonces poner cosa que ya mencionaron en cabeza de las autoridades municipales una parte muy fuerte de lo que es la gestión de la salud en el ambiente y vale entonces ajustar ese lema de Adelaida de la declaración de Adelaida y hablar entonces de la salud ambiental en todas las políticas y por último invitarlos a nuestro congreso que con el lema salud ambiental sindemia y agenda 2030 vamos a realizar entre el 8 y el 12 de noviembre de 2021 muchas gracias Susana has cerrado el panel de intervenciones nos queda muy poquito tiempo yo voy a pedir a los organizadores que nos dejen unos minutos porque estaríamos siendo muy injustos si no damos un poquito de tiempo el debate espero que haya un poco de flexibilidad pero me ha parecido muy interesante lo que has dicho es el gran misterio o contradicción que a menudo se mantiene oculto con una enfermedad que con toda su tragedia ha afectado a supuesto el 5% de las muertes en el 2020 y posiblemente encarga de enfermedad por las edades de muerte menos del 3% y ha cambiado el mundo y como tantas enfermedades durante tanto tiempo se han mantenido silentes porque afectan a poblaciones pobres a mercados no interesantes me parece muy importante también lo que dices que el reset no puede ser a la vieja normalidad nuestros modelos de vida son los que nos han llevado a esta situación y a otras calladas ignoradas y tenemos que cambiar con esas evidencias que has dicho tan interesantes como simplemente cambiando nuestra movilidad quizás hemos conseguido más esperanza de vida saludable que la que nos ha quitado la pandemia y como ese gran reset no puede ser a lo mismo añadiría a tus 2020 2020 que solo el 20% de nuestro consumo es local es lo único que nos puede llevar a una armonía y a un respeto a los límites planetarios y solo el 20% de las enfermedades y de los mercados atraen el 80% de la investigación y gran parte de la injusticia que esta pandemia ha incluso exacerbado en las medidas socioeconómicas en los servicios de salud y en el acceso a vacunas tiene que hacernos reflexionar muchísimas gracias solo veo una pregunta en el chat que es para Marcelo ya se la ha hecho llegar Marcelo no sé si tienes la posibilidad de contestarla en este momento mientras puede haber otras preguntas si es que los organizadores nos dejan unos minutos más gracias Juan sí por supuesto y muchas gracias a Andrea por su pregunta que tiene que ver con qué sucede si hay inacción en los gobiernos con respecto al enfoque de una salud y acá esto es un esfuerzo tanto que debería ser de arriba hacia abajo de los gobiernos pero también de abajo hacia arriba es decir de lo que vendría a ser las sociedades civiles organizadas en los gobiernos locales esto no es solamente a nivel ni nacional ni de gobiernos esto tiene que ser un esfuerzo que tiene que ser mancomunado y en conjunto hay que asumir las responsabilidades en conjunto y hay que ver cuáles son los mecanismos de protección que se tienen que ver por parte del Estado así como los mecanismos de responsabilidad y empoderamiento por parte de las comunidades y eso es la única forma que podríamos llevar a este trabajo tan complejo de la intersectorialidad de la multidisciplinaridad y del trabajo interprogramático que llevaría al común de una salud a veces los ejemplos más pequeños pero mejor hechos y concretos son los que dan las mejores luces para después ir llevando esto a campos más grandes de los países y de las entidades subnacionales muchas gracias muchas gracias Marcelo no veo manos levantadas no sé si ese va a ser el mecanismo en este mini debate que tenemos unos minutos para completar este panel creo que ha sido un panel extraordinariamente interesante de verdad muchísimas gracias y creo que además no hemos pasado de tiempo porque realmente estábamos entusiasmados con las palabras de todos los presentes con la manera en la que Juan has podido ir pues sacando conclusiones de todos ellos y dejando mensajes muy muy claves ahí de verdad muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente hoy porque sé que ha sido un esfuerzo para muchas personas estar acá tanto de conexión como de último minuto y de verdad que desde Segip desde el Observatorio La Rábida desde toda esta comunidad iberoamericana estamos sumamente agradecidos y nos quedan pues muchísimas tareas pendientes y mucha acción que llevar a cabo a partir de este panel muchísimas gracias y bueno Juan te dejo a ti la última palabra bueno pues muchas gracias Rosa gracias a los panelistas algunos ya son amigos y otros como digo yo son amigos por conocer yo creo que hay que llevar este gran este gran desafío a un terreno de la ética no es una cuestión técnica no es una cuestión política no es un debate sobre conveniencias oportunidades o estrategias es una cuestión ética si como seres humanos no respetamos la naturaleza de la que somos parte pues nosotros sufriremos las consecuencias quizás incluso de manera diría yo justa pero injustamente estamos haciendo sufrir a muchas formas de vida que están desapareciendo en el planeta y que con ellas nuestra salud y sobre todo la más inocente de las generaciones que viene será comprometida esa dimensión ética en nuestro actuar individual nuestro actuar colectivo en el cambiar las formas de vida las formas de relación las formas de cómo la comunidad internacional afronta desafíos globales nos debe hacer poner todo nuestro esfuerzo en el resto de nuestras carreras profesionales y pasar el legado a las siguientes generaciones para que nunca se repita tantos errores que hemos tenido por darle la espalda a la naturaleza muchísimas gracias a todos a Rosa especialmente que nos inspira a todos una gran valentía y conciencia y compromiso y quedamos en contacto